¿Qué tal? Muy buenas tardes. Después de un par de días con ambiente un poquito más estable en Castilla y León, hoy vuelven las lluvias. Ya ha empezado a llover, sobre todo en el oeste de la comunidad, en León, en Zamora y en Salamanca, con un día bastante gris, con descenso de las temperaturas. Estas lluvias van a llegar también al este durante la tarde. Vamos a ver en el mapa en superficie, cómo ese frente va a ir recorriendo la comunidad de oeste a este, dejando esas manchas azules que nos muestran precipitación. En algún momento se tornan rosas, eso quiere decir que las lluvias allí son más intensas. Además, se va a formar esa pequeña baja térmica que nos va a dejar ambiente inestable en general hasta que termine la semana. Además, vamos a ver todo esto en símbolos, es como mejor lo entendemos. Esta mañana, sobre todo, hemos tenido un día más gris y con más precipitaciones en puntos del oeste han ido avanzando y por la tarde ya van a llegar a zonas de Burgos, también de Soria y de Segovia. Las temperaturas han bajado, sobre todo en puntos de León, de Zamora y de Salamanca. Las máximas se van a quedar cortas allí esta tarde, como mucho van a subir hasta los 16 o 17 grados después de varios días, subiendo de los 20, pasando de los 20. En cambio, en el resto van a bajar un poco, pero no tanto, se quedan todavía en 19 o 20 grados. Las mínimas han sido noticia, han subido un poco más, siguen siendo altas para la época. Esas nubes han evitado que el calor diurno acumulado ayer se escape, por tanto, las mínimas han sido bastante altas, sin bajar de los 8, 9 o incluso 10 grados en algunos puntos de Castilla y León. En cuanto al pronóstico para mañana, primero a nivel nacional, se va a notar claramente como el frente todavía se va desgastando, pero sigue dejando nubes y precipitaciones a su paso por el norte de la península, sobre todo en puntos de Galicia, del Cantábrico, también áreas de la mitad oriental de Castilla y León, la Sierra, el Sistema Central, también la Ibérica, algunos puntos todavía de Extremadura, aunque van debilitando esas precipitaciones, y también la Meseta Sur, mientras que se mantienen al margen en puntos del Mediterráneo, tanto del Andaluz como también el Levante y puntos del litoral catalán. Eso sí, las temperaturas allí bajan un poquito, siguen siendo altas, en general bajan muy poco, todavía tienen sol y todavía el frente, la parte activa del frente no llega a afectarles, por tanto siguen subiendo de esos 20 grados con ambiente bastante tranquilo y sin lluvias que sí están en muchas zonas del resto de la península. Como decíamos, vamos a acercarnos a lo que más nos interesa, a Castilla y León, y es que la parte activa del frente mañana sobre todo va a estar en Burgos, en Soria y en Segovia, con día muy gris y con precipitaciones que pueden ser intensas en zonas de montaña. Allí vemos como los termómetros bajan bastante con respecto al día de hoy, se quedan como mucho en 15-16 grados, hoy van a superar por la tarde los 20, van recuperándose un poco en áreas del oeste, donde las precipitaciones además con el transcurso del día van a ir a menos y se van a abrir algunos claros por la tarde. Las mínimas siguen subiendo, vemos como mañana prácticamente no se baja de 11-12 grados en ningún punto de Castilla y León. Empezamos el repaso provincial precisamente con León y es que mañana las precipitaciones van a ir a menos en puntos de la meseta, allí se recuperan un poco las temperaturas, quedan todavía nubes retenidas en áreas de montaña, también nubes de evolución que se forman por la tarde, por lo tanto seguimos con lluvias en todas estas zonas máximas que como vemos se quedan por ejemplo en 14-15 grados como mucho, hasta los 18 suben en el Bierzo. En Zamora del mismo modo también las lluvias van a menos en puntos de la meseta, sobre todo durante la tarde, pero quedan nubes de evolución en puntos de Sanabria, también de la Sierra de la Culebra, donde todavía se mantienen esas precipitaciones. Temperaturas en torno a 16-17 grados tras el descenso que hemos tenido hoy, mañana van a seguir en la misma línea con esas mínimas que siguen siendo elevadas. En Salamanca también vamos a tener nubes y precipitaciones durante las primeras horas de la mañana, pero después van a ir claramente a menos, incluso se abren algunos claros por la tarde en áreas de la meseta. Todavía en zonas de montaña de la Sierra de Béjar quedan nubes de evolución por la tarde que se van desarrollando y también pueden seguir dejando chubascos en la segunda mitad del día. A partir de Valencia, Valladolid y Ávila al oeste sí que vamos a tener muchas más, al este perdón, sí que vamos a tener muchas más lluvias con precipitaciones, sobre todo en zonas de montaña. Puede que en tierra de campos por la tarde se vayan abriendo algunos claros a medida que avance ese frente, pero en general durante la mañana sí que se esperan lluvias. No serán demasiado contundentes, pero sí que pueden regar prácticamente toda la provincia. Temperaturas por la tarde de unos 13, 14 o 15 grados como mucho, lejos de esos 20 que hemos tenido esos días de máxima en la provincia palentina. En Valladolid del mismo modo también se empiezan a abrir algunos claros en el oeste durante la tarde, pero en cambio en puntos del este todavía tenemos cielos grises, el frente se va alejando y allí todavía deja precipitaciones. Temperaturas también quedándose en unos 16, 17 como mucho por la tarde, en general más bajas que estos últimos días. En Ávila también van a quedar sobre todo muchas nubes en zonas de montaña con precipitaciones porque además allí se forman esas nubes de evolución por la tarde, quedamos todavía con ambiente inestable con esa baja térmica, por tanto allí todavía mañana se esperan lluvias, aunque no van a ser precipitaciones demasiado intensas. Pueden venir en algún momento acompañadas de tormenta en zonas de montaña. Temperaturas también que siguen siendo más bajas que estos días, como mucho 14 o 15 grados por la tarde. En Burgos, en Soria y en Segovia van a bajar bastante los termómetros y es que allí hoy le ha costado llegar a esas precipitaciones, hasta esta tarde no van a llegar, pero mañana sí que la parte activa del frente se va a centrar sobre todo en esas zonas con lluvias. Hoy las máximas en Villasana de Mena, por ejemplo, se espera que sean de 23, 24 grados esta tarde, mañana se quedan como mucho en 21, en Burgos también el descenso se nota bastante como mucho 15 grados durante la tarde. En Soria mañana también se esperan lluvias más intensas que el día de hoy, hoy todavía las que lleguen llegarán por la tarde, con ese descenso de las temperaturas también porque mañana será una jornada gris y no dará tanto el sol, por tanto vamos a tener como mucho 15, 16, 17 grados por la tarde. Y terminamos el repaso provincial con Segovia, donde también todavía el frente va a afectar a prácticamente todas las localidades antes de alejarse. Con día bastante gris bajan las temperaturas máximas, se quedan como mucho en 15 grados, incluso más cortas en áreas de montaña, las mínimas siguen siendo altas para la época. Y de cara ya a los próximos días, el sábado, el frente todavía va alejándose, ya va dejando las últimas precipitaciones, sobre todo en la cordillera Cantábrica y en la parte más oriental de nuestra comunidad y en general sigue quedando ambiente inestable con esa baja térmica que tenemos sobre la península, también se forman nubes de evolución por la tarde en áreas de montaña. En general las lluvias parece que irán a menos, pero todavía hay probabilidad porque el ambiente está muy inestable. Las temperaturas, eso sí, irán subiendo un poco, sobre todo las máximas, mientras que las mínimas irían bajando porque ese aire un poquito más caliente que hemos tenido estos días sobre la península va a ir apartándose. Y ya de cara al domingo y el lunes, en general todavía ambiente inestable, aunque el domingo parece que las lluvias van a menos. Tendremos un poquito de tregua, salvo en zonas de montaña donde todavía sigue lloviendo y el lunes, como decíamos, sigue esa inestabilidad de esas nubes y esas lluvias. Quedan muchos días, todavía hay algo de incertidumbre, iremos matizándole de cara a las próximas horas. Y como siempre le recordamos que pueden mandarnos sus fotografías a la hashtag que tenemos activo desde mi ventana ciltv, las iniciales de Castilla y León Televisión y también pueden enviárnoslas a nuestra dirección de correo electrónico. Y empezamos hoy con esta imagen de los viñedos de Peñafiel cubiertos de nubes, imagen de Jorge Peique. Y seguimos con estas bonitas flores en primavera, en la estación en la que estamos, en el jardín de Fernando desde Burgos. Y terminamos con esa superluna que ha sido la gran protagonista de estos días, ha estado más grande y más brillante que las últimas que hemos tenido y es que estábamos justo en el perigeo, es decir, estaba muy cerca de la tierra y también justo coincidió con el plenilunio. Estaba más llena, se reflejaba más luz. Y aquí lo dejamos esta tarde. Las precipitaciones que ya hemos tenido en puntos de León, de Zamora y de Salamanca van a alcanzar también el este de la comunidad poco a poco. Esperamos que a partir de mañana vayan apartándose esas precipitaciones precisamente de Zamora, de León y de Salamanca, pero durante las próximas jornadas en general ambiente inestable en nuestra comunidad con esa baja térmica que veíamos que se forma sobre la península. Esto es todo. Que pasen una feliz tarde. Esta noche nos vemos.